Me encanta hablar de plata, de instituciones, de cómo funciona la movida. Y hay algo nuevo en Cuenca que cuando ustedes van viendo el Chambía, pasan aquí hacia el Coliseo, se encuentran con este edificio y dicen, ¿cómo es la huevada? O sea, ¿de dónde salió esto? Y es una cooperativa que en Cuenca la conocíamos, pero que yo personalmente no sabía las locuras modernas que están haciendo. Siempre estamos buscando cómo se hace plata, cómo se trata bien a los empleados y cómo se cuida el medio ambiente. Pero aquí tienen adicionalmente un tema de tratar bien a la competencia y tratar bien a los animales. Hoy tenemos una gran historia, por lo que les presentamos en Marcas que Impactan a la Cooperativa CREA. Bueno, y estamos aquí cerca de la Unidad Nacional de Avenida México en Cuenca. Estamos con Patricio Barzallo, que es el gerente de la cooperativa. Patricio, ¿cuál es el propósito de Cooperativa CREA? La cooperativa CREA lo que quiere es unificar economías para hacer a escala y apoyarnos. Hay socios depositantes y hay socios deudores. Cuando unimos a estos dos, logramos el propósito. Vamos entonces a conocer qué tal está su edificio, que promete mucho desde afuera. Uno entra aquí y dice, hijo de tan, que estamos entrando a la sucursal del banco en Washington, pero un banco para millennials. Cuando ya veo las luces así, normalmente suele ser que son luces medio más modernas, no tan contaminantes. ¿Qué certificaciones o cómo maneja este tema de medio ambiente este edificio? Estamos en el proceso de la certificación EDGE. Lo que mira que sea aprovechado tanto la energía, medio ambiente y estemos pensando sobre todo en el planeta. ¿Y el diseño de estas gradas raras de Donzaca? Esta es la chola cuencana, la trenza de la chola cuencana. Si es que ustedes lo ven, pero en la parte exterior ustedes también van a ver ese trenzado. Bueno, el arquitecto que lo hizo se llama Daniel Hidrobo. Es un tipo francamente fuera de serie. Ahora, qué cosas rarísimas. Por ejemplo, ves un ajedrez, uno dice, a ver ya, chévere, interesante. Normalmente tienen de adorno. Ya un futbolín dice, pucha, esto está raro. Pero acá un PlayStation 5. Aquí usted le entra a eso, Patricio, ¿cómo es la bobina? ¿Para qué carajos se compra un PlayStation 5 aquí en la oficina? El ser humano trabaja eficientemente cuando tiene pausas activas. Entonces, en el momento del mediodía, en la tarde, los jóvenes vienen y se distraen un poco. Y así potencializan su capacidad que tienen de programadores, financieros, abogados. Tenemos de todo. Estoy leyendo un libro que se llama El manejo de tiempo de Brian Tracy. Y este man hace una referencia que le consulta usted, de que en realidad cuando alguien trabaja ocho horas, nunca trabaja ocho horas. Entre estar viendo el Facebook en el chisme de venir a preguntar a quién se ha muchado el ni sé cuántos o a quién se ha muchado la ni sé cuál, ya se le va al menos el 20% del tiempo. ¿Cómo ve eso? Así de sencillo. Y eso es una realidad. Cada momento debe tener un espacio donde conversar con sus amigos, pero libremente, no que esté escondiendo detrás del trabajo, como simular haciéndolo, porque ahí más desperdice el tiempo. Entonces aquí tiene un espacio para tomar un café a las nueve y media de la mañana, venir a jugar, como le mencionaba. Esa es la forma de tratar justamente a las personas. Entre el PlayStation, el futbolín y el ajedrez, ¿en cuál gana usted? Me voy por el ajedrez. Bien, PlayStation se ha jugado. Poco a poco conmigo. Patricio, ¿y la bola de instituciones financieras en el Ecuador? Hay el sector bancario que es privado, hay el sector cooperativista. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente que es una cooperativa y por qué puede ser mejor que otras instituciones? Es una economía popular y solidaria. ¿Y cuál es la diferencia entre un banco y una cooperativa? En un banco hay clientes, en una cooperativa hay socios. Todas las personas que usted ve aquí son dueñas de la cooperativa. Esa es la gran diferencia. Si es que a final del año de las utilidades hay 10 millones de dólares. Para todos. ¿No es que para Patricio? No, no, no. Para todos se reparten partes iguales, pero por lo general se capitaliza para la institución. Para que cada vez siga fortalecido. ¿Cuántos socios tienen? Tienen más de 82 mil socios a nivel nacional. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene cooperativa CREA para decir, vamos a ver en CREA cómo está la movida? Aquí tenemos cuatro pilares. El trato justo con las personas, el medio ambiente, tecnología y los animales. Ahora le estamos incluyendo a un quinto pilar. El trato justo con la competencia. Para nosotros la competencia es un apoyo, no un enemigo. Le vemos como ejemplo. No lo tratamos de destruir. Porque cuando no tenemos competencia, las empresas han desagradado el negocio. Ahí es donde marcha. Payphone es una aplicación que ya está solucionando nuestra vida a que todo se maneje desde el celular. Que es la tendencia moderna. Con el carrito nos decimos, puta yo le he visto a algún lado este mijín. Y nos lo habíamos visto en el año 2000. 11, 12. Yo era representante estudiantil de la UDA. Tú estabas en la UTE. Ya nos pegamos unas farrazas. De aquí vino a Cuenca y hasta aquí nuestro amigo Carlitos. Y este gato. Es la que nos da la bienvenida y la que nos despide cada día. Y ahora nos trajo regalitos. Oiga, usted ya se ha llevado el pet friendly a otro nivel. Ya tiene mascota. ¿Cómo se llama el gato? Creana es. Le pusimos creana. ¿Y los gatitos están en venta o es por cada crédito de 10 mil dólares? Llévese un gato. Es que es parte de nuestra cultura que es el trato justo al animal. Yo tengo un bulldog. Es medio gordito. ¿Podría venir con mi bulldog? Claro que sí. Es que los animales son parte ya nuestra. ¡Qué hermosos los gatitos! Veía que están certificados como Great Place to Work. Esto es algo que, por ejemplo, yo cuando creé Ulpik, que es nuestra empresa de startup LegalTech, en donde puedes constituir tu compañía o registrar tu marca en un chatbot en cinco minutos y pagar con transferencia, con tarjeta de crédito, con bitcoins. Para mí fue súper importante más que ser la empresa más grande, la que más factura, sin no ser una empresa en donde mis trabajadores estén contentos que tenga un certificado que dice que Ulpik es un gran lugar para trabajar. Pero es raro que en el sistema cooperativo y financiero alguien esté preocupando estas cosas. Normalmente dice, esas huevadas que se meten, eso no da plata. ¿Qué reflexión hizo usted sobre esto? Las empresas más que capitales, a mi concepto, son las personas. Las personas son las que le hacen generar rentabilidad. Entonces hay que pensar en ellas primero. Aquí desde el jefe, el que entra después, entra saludando. El jefe es su alterno. Aquí no es solamente al jefe. Eso nos llevó a potencializar y nos certificamos con Great Place to Work hace unos meses como un ambiente de buen trabajo. Porque eso tenemos que seguir mejorando. Esto está al más puro estilo Google, en donde tienen su comida, sus maníes, sus agüitas de horchata para que no patee la comida. ¿Esto es barra libre o cómo es la movida? Bueno, es una tiendita. Nosotros le llamamos una tiendita y tiene un concepto un poco europeo. Alguna vez que me dio una vuelta veía que las personas que tenían un excedente de la producción lo ponían afuera, le ponían un valor. En la tarde venían y recogían el dinero. ¿Y en Ecuador podremos hacerlo al público? Casi imposible. Pero por lo menos en la institución sí hay cómo. ¿Y cómo funciona si yo quiero un guineo? Entra. Ah, le escanea aquí el QR. Le escanea el QR y le pone el valor. ¿Cuánto cuesta? El precio. Guineo 10 centavos. Aquí está 30 centavos. Eso también lo puede hacer externamente. Tenemos 400 puntos de pago. ¿Qué es lo que también uno puede pagar el tranvía? El tranvía, todo eso. Entonces usted aquí le pone 0.30, le pone pagar y listo. Esto es lo que pasa. Ahí hace con Face ID, que esto es una de las cuestiones que en el tema de aplicaciones hay ciertas instituciones financieras que a mí me vuelvan la cabeza en lo mal que están. Hijo de puta, necesitas 6 códigos para llegar a hacer una transferencia de 30 centavos. Este con el Face ID rápido está bueno. Steve Jobs tuvo una gran idea que me imagino que lo escuchó. Cuando desarrolló la tablet, lo puso a un niño que nunca había tenido contacto con la tecnología. Y el jovencito lo comenzó a manejar en cuestión de horas. Ese es el concepto que debemos tener de tecnología. Aquí siempre recomiendo el libro La Biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson. Buenísimo. Hay uno ve que este man era loco. Pero o sea, loco, loco y de sus locos cambiaron el mundo. Si ustedes entienden toda la tecnología que está atrás de estas paredes, hay cierta tecnología que en empresas y productos cuencanos tenemos como en los muebles. Hoy los sillones reclinables de Colineal tienen una tecnología en los cientes casi casi que abrazado por tu abuelita. En donde ya no es que te cueste un riñón, un sillón reclinable, sino que los tienes desde 399 dólares. Para que no solo puedas leer, para que no solo puedas ver la tele, sino que te sientas bien en tu casa. Que esos son los éxitos más grandes que puede tener uno. Son tres buenas prácticas que alguien que dice, chuta, voy a ir a trabajar acá o ir a trabajar acá. Si tiene talento, pueda decidirse por venir a trabajar en Crea. Que son tres buenas cosas que tienen aquí con los empleados. Yo diría el saludo, el tiempo para tomar un café, porque un buen café caliente disipa las penas. Y la opción de hasta jugar un... ¡PlayStation! ¡PlayStation! Como buenos metiditos, ya nos metimos a la oficina de Patricio a ver cómo es la movida. ¿Cuál es su libro favorito, Patricio? Augusto Mandino, de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Un bestseller, francamente. ¿Qué lección le dejó ese libro? Ese libro hay diez pergaminos. Uno de los pergaminos es que nunca hay que darse por vencido en ninguna situación. Y lo otro hay que mirarle a la vida con optimismo. Pero sobre todo, él tenía una palabra, camina un kilómetro más. Si es que esto te ponen de meta, camina uno más. ¿Qué estudia usted que viene aquí después de tantos años de estar dirigiendo una cooperativa? ¿Qué hay que estudiar para dirigir una cooperativa? Para una cooperativa de ahorro y crédito, que conocer un poco de números, profesión es ingeniero comercial, también un poquito de metido de abogado. Se meten huevanas nomás usted. A veces hay que tener un conocimiento sobre todo, manejar muy bien los riesgos que implican manejar el dinero que no es propio de huevo. ¿De dónde es usted? De Pucaram. ¿Cómo un pucareño viene a parar en Cuenca? Por el frío y por la lluvia. A mis viejitos que los llamo me insinuaron que venga por Cuenca y ya trabajaba en el entonces CREA como agrónomo, almacenista agropecuario y me decidí a cambiarme por los números. ¿Qué hace todo este coworking suyo aquí de 100 personas sentado? Bueno, ellos son los responsables y los culpables de toda la tecnología que tenemos. Los amigos de tecnología, más allá vemos a los señores del financiero y logística. Entonces aquí hemos desarrollado en definitiva nuestro core que está, estamos desarrollando uno nuevo, pero la app es creada netamente aquí. Y tenemos muchos datos también, vemos al instante en el celular. ¿Qué aplicación es esta? Este es un Power BI. Entonces ahí puede usted mirar todo lo que está pasando en la cooperativa, pero al instante. Allá vemos de Oracle, los jóvenes de bases de datos y todo está medido. Usted puede ver, allá está de cajeros automáticos. ¿Cuántos cajeros tiene a nivel nacional? En este momento estamos con más de 50 cajeros. ¿Cuál es un tip para que el provinciano que llega a una ciudad que desconoce, en donde tal vez no tiene muchos contactos, no tiene una familia, la coja, pueda salir adelante y que no tenga la necesidad de volver a su pueblito porque le faltó trabajo. Todos los días buscar transformar su vida en algo y así irse poniendo metas, pero no decaer nunca. Esa tiene que ser su meta y allá tiene que llegar. No acomplejarse, gran concepto. Aquí veo que tiene iMac. Pucha, el iPhone, toda la movida. ¿Qué tan influenciado está por el mundo Apple? He leído la historia de Steve Jobs. Esa me ha cambiado mucho la visión. Exigente con sí mismo, no era programador, pero tenía el concepto de venta, de dónde ir y eso es lo que aprovechó. Claro, a veces se aprovechó de los amigos, explotó, pero era alguien que sabía dónde llegar. Terminé de leer la biografía de Elon Musk, de Ashley Banks, donde veo muchos patrones similares. Medio viéndoles externamente, uno dice tanto Steve Jobs como Elon Musk, eran un caremazo, o sea, unos manes. No sé si podríamos decir que eran buenas personas, sin embargo, tenían una visión tan fuerte de lograr una meta y salir adelante interesante. Pero me gusta cómo han combinado eso en CREA, decir nuestra visión, pero siempre con corazóncito y ponerles un PlayStation 5 a los empleados, tratarles bien a los socios. ¿Cómo está CREA con su app y con toda esta movida de evitarles a los millennials de sufrimiento de venir al lugar físico? Alguna vez hicieron un análisis o un estudio donde menos prefiere ir un millennial y ellos preferían irse donde un odontólogo antes que un interdicto financiero. Para que vean cuán estresante es nuestro trabajo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas ni de ley. En nuestra app usted va, en definitiva, a hacer casi lo que pueda hacer físicamente. Inclusive, si es que quiere un certificado, porque algunos dicen, pero certificadito, venga, sácalo aquí. Aquí están todos los certificados y lo sale ya firmado electrónicamente. Quiere hacer un crédito a este momento. Aquí está la solución. Ahí el crédito Smart que nosotros le llamamos. Automáticamente, en máximo dos minutos, usted tiene un crédito y el dinero está en su cuenta. Y de su cuenta, usted puede pasarlo, pagar en Supermax y puede comprarse un caro, lo que sea, con las mismas transferencias de aquí. Ahí es donde me sirvió cinco años de derecho. A ver, no me pagan el crédito. ¿Cómo hace usted si no tiene firmado un documento ante notario con reconocimiento de firma para demandarle después al Mijin que no le ha pagado? A ver, es un pagaré electrónico. Entonces, usted tiene que materializar el pagaré electrónico. Y eso lo materializa en una notaría. Ya materializado, puede demandar directamente. Hemos tenido poquísimos casos, le comento. ¿Yo necesito tener mi firma electrónica para poder tener firmado ese pagaré? No, no, no. Nada de eso. ¿O sea, solo necesita la app? Solo necesita la app estar hecho el análisis por nuestra inteligencia artificial de que usted sí nos va a pagar. Lo que nos da la seguridad es Security Data, que nos da la firma electrónica. Sin usted hacer una gestión, sino eso nosotros pagamos la firma electrónica de usted. Eso está mega innovador. Uno va subiendo, es el penthouse de cooperativa. Crea, se ve garota, garota, garota. Estamos ya aquí en la terraza y ya se ven desde la salida a la terraza y ya está ganadora con este arco. Como usted puede ver, vemos desde el Cajas, todo eso. Vamos a la catedral. Mira esa catedral ahí se lo ve. Wow, allá, si ven allá en el fondo está la catedral de Cuenca. Oye, y va a ponerse una discoteca, un restaurante aquí, ¿cómo es la movida? Pues lo pronto no, las discotecas les dejamos el negocio para ellos, nosotros más bien les financiamos para que hagan ese emprendimiento. ¿Cuál es el mejor tip de manejo de plata que le han dado en su vida? El que dice, este es el clave, el que genere el 80% de resultados. No hay que restar, hay que sumar. Y en dinero funciona igual. Siempre hay que sumar el dinero cuando usted tenga un ingreso, trate de ir sumando, gastarlo controlado, no ser tacaño. Hay libros con los que uno empieza el tema de educación financiera, como el Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, que uno ya se empieza a dar cuentas de que es un activo, que puede ser un pasivo. Pero es algo que en el Ecuador en realidad no tenemos mucha inteligencia financiera en el macro de la población. El gran problema de la inclusión financiera y de los pilares de la inclusión financiera está la educación financiera. El dinero lo manejamos lo que venga el bolsillo, no lo sumamos y lo decimos, en esto tengo 10 y voy a gastarme 2. No, lo que tengo y lo que sobre se vuelve al bolsillo. Entonces no hay un concepto del dinero, del manejo del dinero, sobre todo personal. A mí el que más me ha quedado últimamente, con lo que usted dice, es vive por debajo de tus posibilidades. Si ganas 10, no te gastes 11, porque hay gente que ya con la tarjeta de crédito vive por 12. Puta, vive por 6 y ahorra y después se ahorra y invierte. Cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que en la práctica son difíciles de ejecutar. La tasa de interés en el Ecuador es mucho más alta que la de Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita están escandalizados que están prestando plata al 7%. Uno ecuatoriano dice, hijo de puta, 7% es una ganga con gringos mudos, ¿por qué no aprovechan? Pero yo veía que hasta hace dos años la tasa de interés en Estados Unidos puede ser hasta del 1%. ¿Por qué es tan barato el dinero allá? ¿Por qué en Ecuador, ojo, en cualquier sistema, en cualquier institución financiera, el interés es tan alto? Todo producto tiene un precio y el precio se debe a la oferta y la demanda, igual en los billetes. Este momento inclusive estamos con una falta de liquidez nacional, pero no hay mucha oferta de dinero. ¿Por qué? Si usted se va y mira cuánta de reserva internacional este momento tiene el Banco Central, ya está por cerca de los 10 mil millones de dólares. Eso es lo que Lazo dice, puta, vean, esto está buenazo. Sí, pero es como estarse estoqueando demasiado dinero. Y, ojo, cuando un dólar sale a la economía del país, no solamente es un dólar, sino eso se llama el multiplicador monetario. Aquí en Ecuador más o menos por 2.2. Entonces, por cada dólar que el Banco Central sacase al público, eso significa 2.2 dólares. Si es que saca unos 3 mil millones de dólares al público, estamos hablando de unos 7 mil millones de dólares que estaría fondeado el público. Entonces, en este momento yo le veo que se está estoqueando mucho de dinero. Debe ya ponerlo un par y comenzar a hacer obras. Claro que, más bien en este tema no me... Sí, porque ahí nos vamos a salir lesionados todos. Yo también puse un tuit del otro día en República Dominicana al presidente que dice, pucha, estamos con los fondos internacionales, el endeudamiento acorde al PIB, el más bajo. Puta, pero la gente le están robando en la esquina. Pero realmente no nos metamos en huevadas nosotros. Luego salimos chauchados en algo que no nos corresponde. Patricio, si con esto en Estados Unidos, por ejemplo, vi que el Silicon Valley Bank había quebrado hace dos o tres semanas. El hecho de que el ASO tenga estas reservas monetarias tan grandes, puede servir para que si es que los Estados Unidos se van a la cheta, nosotros no nos complique. De hecho, el gobierno al tener unas reservas tan grandes, es una buena fortaleza para el país. Ahí les sugiero el libro Nuevo Orden Mundial del Rey Dalio. Vi un profesor en derecho que se llamaba el doctor Hernán Cuello, que se quejaba de los economistas porque decía, pasan la mitad del tiempo prediciendo el futuro y la otra mitad justificando por qué no pasó lo que ellos predijeron. Pero este libro de Rey Dalio es súper interesante para entender macrociclos y dicen que Estados Unidos está llegando a un fin de un macrociclo, lo cual puede ser complicado en esa economía. Pero ya con lo que usted dice, entiendo que en Ecuador con esta reserva puede estar más fresco lo nuestro. ¿Cuántos créditos ha dado por LAP? Este momento de saldo, es decir, cuántas personas están debiéndonos en créditos Smart, que lo llamamos 6269, este momento. Este momento a lo mejor hace una hora ya hicieron un crédito. Al día de ayer fueron tres créditos menos, es decir, vamos teniendo al momento los datos. Una de las cosas que uno ve en un gerente es el manejo de datos y este Power BI es el Mercedes-Benz que hay ahorita. A la única que le había visto manejar así, al revés del derecho, era la Gladys del Juri, que ella también en su oficina tiene todo. Venir a ver aquí nuestros marcas que impactan de la mansión Matilde con Gladys, que es loco cómo puede uno llegar a materializar esto. Ahora, ¿hasta cuánta plata me pueden prestar en créditos Smart? En créditos Smart hasta 5 mil dólares, porque es un crédito rápido, es un crédito sin garante, no firma su cónyuge, que es lo más complicado. Entonces, es un crédito que salva las necesidades. O sea, para que tiene esposa y novia, le cayó anillo al dedo. Obvio. Entiendo que este es un cajero, pero este sí no tengo idea qué es. A ver, estos son los Autocop, son complementos. Para cuando viene en su auto, directamente desde el auto pueda hacer la transacción. Y estamos en los próximos meses listos para ponerle 24-7. Pero aquí tendrá para pagar agua, luz, teléfono a las 12 de la noche, le faltó 5 dólares en efectivo y quiere estar aquí, puede retirarlo. ¿Tienen chatbot? Esta Mari, que nosotros le llamamos, mi asentente remoto inteligente. Ella le da certificados, le dice si es que tiene capacidad de pago, le responde un montón de preguntas. ¡Puta buenazo! Ahora, usted entendiendo al público Millennial y teniendo unas oficinas tan bonitas, que es una pena que a los Millennial no les guste venir a las oficinas, pero ya teniendo una buena app. ¿Qué porcentaje de gente está en la app y qué porcentaje aún viene a la cooperativa física? No joda, que también tiene eso en Power BI. Pero obvio. El año pasado estábamos con el 56% de transacciones físicas y el 44% electrónicas. A hoy, el 44% son físicas, es decir, que llegan a nuestras oficinas y el 56% ya son electrónicas. Entonces, estimamos que somos una de las primeras cooperativas que hemos dado ese cambio, que hay más transacciones electrónicas que físicas. Poderoso. Yo, joven emprendedor ecuatoriano, futuro, pasado y presente de la patria, ¿qué puedo obtener de mejores condiciones o mejor cualquier cosa en cooperativa CREA frente al sistema financiero público-privado cooperativista para que un joven emprendedor diga, a ver, vamos a pararle bola a CREA para pedir plata? Yo pienso que es la rapidez. Por eso han venido muchas personas. Le decimos sí o no. Si no le vamos a dar, ¿para qué le vamos a hacer pasar tiro? Si le vamos a canalizar un crédito, obvio, no demora más de 24 horas. La inteligencia artificial que hemos ya implementado nos permite predecir muchas cosas. Entonces, ya entramos, vemos el scoring del joven. Por lo general viene de garante su papá. Y listo, eso nos toma cinco minutos. Entonces le podemos decir en cinco minutos, sí, venga. No le pedimos nada físicamente, nada. Ni siquiera la solicitud lo llena. Porque lo hacemos en una entrevista y eso lo imprimimos. Y por la parte legal tiene que estar todavía una firma física. Pero en el crédito Smart ya no necesitamos firma física. ¿Para qué chuchas uno compra un PlayStation 5 para los empleados? En realidad es una concepción de tratar bien al empleado. Que se sienta valorado, que se sienta parte. Siempre que esto esté en equilibrio funciona súper bien. ¿Para qué carajos? ¿Cuánta plata más voy a ganar si me hago Great Place to Work? No sé si es que en realidad te dé más plata. Pero como dice Richard Branson, trata bien a tus empleados que ellos tratarán bien a tus clientes. Y es una de las esencias que las empresas ecuatorianas tenemos que transformar. Me quedé loco con todo el batallón de tecnología que tienen aquí en Crea. Y eso explica cómo funciona tan bien su sistema electrónico. Para que hoy la mayoría de sus clientes ya no sean de los que vienen hacia la cooperativa. Sino los que están haciendo todo en el celular. Y esas son las cuestiones que necesitamos devolucionar todos en nuestros negocios. Seamos abogados, panaderías o cooperativas. Eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa.